de la Seguridad Social. Yo creo que hay al frente de la Seguridad Social un profesional absolutamente... Escriba, José Luis Escriba. En fin, de una trayectoria como conocedor del sistema público de la Seguridad Social notable y su obligación es defender el futuro de las pensiones públicas. Y para defender el futuro de las pensiones públicas se puede hacer demagogia, pero cuando llegas allí tendrá que empezar a tomar decisiones. Unas, llevarlas a los presupuestos generales del Estado. Otras, elevar el periodo de tiempo de coacitación. Tiene que hacer cosas, las reformas a las que no se tiene que oponer la oposición, porque para eso está el pacto de Toledo, para que juntos aseguremos el sistema público de pensiones. Y eso lo tienen que abordar de una u otra forma. Si no lo hacen, que los electores se lo hagan pagar. Yo tuve un presidente del Partido Socialista, que es el que me dio a mí la entrada en el Partido Socialista hace ya muchos años, ¿verdad? Ramón Rubial, con muchos años en la cárcel, que decía los socialistas tenemos que decirles a los ciudadanos que nos voten por lo que pensamos. Y si no nos votan, ya nos votarán. Bueno, pues si lo que pensamos es negativo para los ciudadanos, que nos dejen de votar, eso es lo que decía, y eso es lo que tendrá que pasar. Tienen que tomar decisiones respecto de las pensiones. Y yo soy de los que opino que las pensiones tienen futuro. Las pensiones públicas, si se hacen las cosas, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que quería decir. Muy rápido que quiero ir.